Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Los rumores de posibles fichajes para el Toluca FC, nada asegurado, el mercado de pases hará inicio hasta el próximo 2020, pero algunos equipos ya han dado a conocer algunos de sus refuerzos para encarar la clausura 2020 Lamentablemente uno de los equipos que no ha dado ningún nombre oficial es el Deportivo Toluca, un equipo que necesita muchos cambios, por lo que se esperaba que estas instancias ya tuviera algunos fichajes asegurados ¿Hasta cuándo se darán los cambios para Toluca? Ante la llegada de José Manuel Chepo de la Torre, declaró que le dará una sacudida al equipo y que caerán muchas hojas, pero ¿hasta cuándo? Los cambios del Toluca se tienen que ver máximo hasta la próxima semana, que es cuando regresan los jugadores de sus vacaciones y se evaluarán las salidas En estos días, únicamente han sonado rumores para el equipo mexiquense, donde claro, no son nada seguros, pero muchos terminan por concretarse con el tiempo Entre ellos están Cecilia Domínguez, desde hace un tiempo ha sonado el rumor de que el jugador del Independiente no estaba cómodo en la Argentina Y buscarían el regreso de Gigliotti, lo que no caería nada mal en Toluca, ya que por su gran sueldo no es fácil de acomodar El otro sería Akelova, el jugador ya se ha despedido del Querétaro para regresar con Tigres Por lo que si Toluca lo busca, tendrían que hablar con los felinos El siguiente, Eduardo Vargas El chileno tiene buena calidad, no hay duda, pero ya no entra en planes del Tuca Así que Pachuca, Cruz Azul, Xolos y Toluca se han mostrado interesados según los rumores Y el otro sería Martín Rodríguez El actual jugador de los Pumas no tuvo un buen torneo con los universitarios, así que no sería nada difícil de fichar El problema es el mal nivel que trae actualmente Recordemos que estos solo son rumores, así que no se vale ilusionarse Aunque sinceramente, no hay razón para hacerlo Habrá que esperar aún más para ver un fichaje oficial para los choriceros